Hola, bienvenidos a todos. Esto es una nueva edición de las jornadas de actualización de la Fundación Zambrano. Bueno, hoy tenemos el agrado de presentar al jefe de cirugía de la Fundación, el doctor Tomás Castro Feijó, que ha sido un instructor de cirugía de muchos de nosotros y nos ha enseñado a operar retina y al manejo de todo lo que es su especialidad. Bueno, él mismo tiene muchísima experiencia en el manejo de la membrana hiperretinal, así que va a ser un placer escucharlo hablar. Les recordamos a todos que pueden mandar en cualquier momento preguntas, tanto en Facebook como en Zoom, en Zoom a través del chat o a través de la sección Preguntas y Respuestas, cualquiera de las tres modalidades. Después Tomás va a estar dispuesto a contestar absolutamente todo. Así que, bueno, Tomi, te doy el paso y, bueno, muchos éxitos. Gracias Julio, buen día a todos. Gracias por conectarse. Seguimos de cuarentena. Yo cada vez más cachetón por esta cuarentena, pero bueno, ya retomaremos los ejercicios y la vida normal. Hoy vamos a hablar de membrana epiretinal y lo que todo el mundo pregunta es cuándo es el mejor momento para operarla. Y bueno, vamos a tratar de dilucidar un poco esta cuestión. Entonces, ¿qué es una membrana epimacular? Es un tejido fibrocelular con propiedades contráctiles que va a crecer sobre el área macular. Hoy vamos a hablar de membrana epimacular idiopática. Sabemos que también se puede producir secundariamente a otras patologías como patologías vasculares, como diabetes, oclusiones venosas, secundario trauma, secundario uveitis. Pero acá nos vamos a referir exclusivamente a la membrana epimacular idiopática. O sea que no tiene una causa aparente o evidente para producirse. Sabemos que se va a producir a partir de la sexta década de vida. Es muy raro encontrar una membrana idiopática antes. Puede pasar, pero es muy raro. Y sabemos que es una patología muy, muy frecuente. El estudio de Viverdam, que estudió una población de Wisconsin, de Estados Unidos, durante muchos años, desde el año, creo que empezó en el año 88, en el follow-up de los 20 años, llegaron 1540 pacientes que les realizaron OCT. Pacientes que venían estudiando desde 1988. Y de esos pacientes de 1540 a 525 tenían membrana epimacular por la OCT. Y eso nos habla de entre un 30 y un 35%. Eran pacientes mayores de 63 años. Y cuando subdividían esos pacientes en menor de 75 y mayor de 75, todavía aumentaba hasta un 50%. Membranas evidenciadas por OCT. Hay otros estudios poblacionales grandes que los porcentajes son menores, pero se basan en fotografías, no en OCT. Este es el primer estudio que se basa en OCT. Y realmente es un porcentaje muy alto de pacientes. Es una patología muy, muy frecuente y que la vemos muchísimo en la consulta diaria. Y tiene, en este estudio, dio un 30% de bilateralidad. ¿Y cuáles son las preguntas que se nos vienen a la cabeza cuando estamos hablando de membrana epimacular? ¿Por qué se forman o cómo se forman? ¿Qué síntomas produce y por qué? ¿Cuándo indicar la cirugía? Que es el punto clave que a todos nos desvela. Vamos a ver cómo es la cirugía y cómo es la evolución posquirúrgica de estos pacientes. ¿Cómo se forman? Sabemos que esto empieza en los cambios, en el envejecimiento que va sufriendo el ojo a medida que pasan los años. Por eso esta patología empieza a ser más frecuente a partir de los 60 años de edad. Sabemos que el vitrio, cuando somos jóvenes, está totalmente adherido a la mácula y que con los años se empieza a debilitar las adherencias entre el vitrio y la retina y a generar una liquefacción del cuerpo vitrio. Lo que antes creíamos que se producía de golpe, que uno de un día para otro el vitrio se colapsaba por completo de la retina y empezaban a aparecer los flotadores y los destellos, sabemos que es un proceso lento y que lleva mucho tiempo y que tiene diferentes estadios. Y el primer estadio va a ser este donde vemos que hay una separación del vitrio a nivel perifobiolar pero permanece adherido a nivel de la fobia. Al siguiente estadio ya se libera de la fobia pero permanece adherido en el nervio óptico y en el resto del globo ocular. Estadio 3 permanece adherido a nivel de la papila y en el estadio 4 es cuando finalmente se libera de la papila y ahí es donde aparecen los problemas de miodesopsias, de fotopsias y donde empieza a haber riesgo de desprendimiento de retina. Es un proceso lento como les dije recién. Este paciente entre abril del 2013 y abril del 2014 estaba prácticamente igual. Este otro paciente entre enero del 2012 y enero del 2013 también. separado de la fobia pero adherido al nervio óptico. Permanece igual. Un año de diferencia. Esta imagen me encanta. Es un fotomontaje hecho con los ST con escanes más largos donde vemos los diferentes estadios. Como el estadio 1 permanece adherido a nivel de la fobia pero ya empieza a separarse a nivel perifobiolar y también acá del lado nasal al disco. Y ya en este estadio donde hay una mayor liberación a nivel de la fobia pero permanece adherido a nivel del nervio óptico y en el último estadio donde hay una completa liberación. Este trabajo de Sebach habla de un concepto que hay que tener muy en cuenta para evaluar esta patología que es el concepto de vitriosquisis. Y él habla de que tenemos en los jóvenes un gel vitrio más forme más gelatinoso digamos y una adherencia del vitrio a la retina total. Con los años el vitrio se empieza a generar liquefacción y una separación del vitrio a nivel de la retina que puede ser completa o normal o sin patología o puede ser anómalo. Y dentro de la separación anómala del posterior vitrio detachment anómalo ahí es donde entra la vitriosquisis que significa que quedan restos de corteza vitria adherida a la retina. Aunque uno vea el anillo de Weiss aunque uno vea que el vitrio se colapsó quedan restos que a veces no se pueden ver en el fondo de ojo y a veces no se ven en la OCT pero que están. Esos restos de vitrio son los que se van a contraer y van a generar un páquer macular. Este es un paciente que operé la semana pasada de desprendimiento de retina y yo siempre tiño con triamcinolona para buscar a ver si quedaron restos vitrios adheridos a la mácula que son los que después van a terminar formando una membrana primacular y contrayéndose. Y acá vemos que quedan restos de corteza vitria tenidas con triamcinolona adheridos a nivel de la fobia. Acá ya está la limitante interna tenida con azul brillante y vemos estos restos de vitrio cortical que estoy tratando de despegar con esta pinza de limitante interna. Este es un paciente con desprendimiento de retina. Entonces ¿qué pasa? Tenemos un paciente joven una mácula joven el vitrio totalmente adherido todas las estructuras maculares en perfecto estado y comienza la separación comienza el envejecimiento del ojo el envejecimiento del vitrio se separa el vitrio de la mácula y ahí es donde empiezan a entrar en juego los restos de vitrio cortical que quedan adheridos a nivel de la interfase vitrio retinal y empiezan a aparecer células gliales como células de Müller y alocitos que son células originarias de la corteza vitria que sufren una transdiferenciación y se generan en miofibrobalastos que tienen propiedades contractiles y eso es lo que empieza a generar la membrana epimacular este trabajo de este grupo alemán hace un análisis de membranas limitantes internas extraídas en toto y analizadas sin corte sino en plano entonces lo que se ven son los restos de corteza vitria con células que empiezan a proliferar y a formar la membrana epimacular y al principio la membrana epimacular es difícil de diferenciar se ve esta línea hiperreflectiva sobre la interfase vitrio macular y empieza a generar lentamente cambios en la arquitectura fobiolar acá vemos que solamente genera una leve rectificación a nivel de la fobia pero acá hay membrana epimacular acá hay membrana epimacular pero estos son pacientes que tienen muy buena visión y la membrana generalmente no causa problemas pero con el tiempo eso va a generar problemas este es otro paciente también operado por un desprendimiento de retina y lo que vemos ahí ya una vez que está la mácula tenida con azul brillante vemos cómo se ve la membrana epimacular cuando se está empezando a formar antes de causar problemas y acá lo vemos con más aumento estas áreas que no tiñeron con azul brillante son membranas epimaculares recordemos la membrana epimacular no tiñe con azul brillante entonces vemos estos islotes de membrana epimacular que están empezándose a formar y eso con el tiempo van a ir creciendo y se van a ir extendiendo sobre el área macular y van a generar un pacar macular este es otro caso también un agujero macular de espesor completo y donde vemos este gran islote de membrana epimacular que no tiñó con el azul brillante a mayor aumento también se ve incluso se empieza a ver cómo brilla el brillo especial que tiene la membrana epimacular sobre la retina y eso con el azul brillante vemos estos islotes también vemos que hay a nivel del margen del agujero acá hay otro más y acá hay otro más eso con el tiempo va a ir creciendo y va a generar una gran membrana epimacular que se va a terminar contrayendo y alterando toda la arquitectura foveolar esos inicios de membrana epimacular son muy difíciles de ver lo vemos bien cuando tenemos un azul brillante pero la OCT incluso acá vemos la OCT que pasa por el área que no estaba tenida vemos que es muy leve lo que genera solamente es un poco más reflectiva la interfase a ese nivel pero todavía no se ve una membrana epimacular evidente con el tiempo esa membrana va a ir creciendo y va a ir adquiriendo propiedades contractiles y va a empezar a alterar la normal arquitectura de la fove lo primero que va a producir es una rectificación de la depresión foveolar como vemos en este caso vemos ya una membrana epimacular más evidente bien hiperreflectiva y que ya no tenemos depresión foveolar y a medida que sigue progresando empieza a contraerse y empieza a arrugar la superficie interna de la retina y vemos como se empiezan a engrosar las capas internas de la mácula acá tenemos que mirar las capas internas los fotoreceptores van a estar conservados hasta estadios bien avanzados de la enfermedad pero el problema está en las capas internas de plexiforme interna a limitante interna y a medida que avanza a medida que progresa la situación es cada vez peor cada vez tenemos más engrosadas las capas internas más arrugadas hay más desplazamiento tangencial y empieza a desaparecer la fobia y lo que vemos es este tejido ectópico que reemplaza a la fobia y esas son todas causas que después vamos a ver que producen los síntomas de esta patología y finalmente si no lo operamos esto sigue empeorando y ya tenemos una total desorganización de todas las capas internas de la mácula y ya es difícil distinguir las diferentes capas de la mácula en la OCT y esto ya es un estadio muy avanzado e incluso empieza a alterar a los fotorreceptores ahora sí tenemos alteración a nivel de los fotorreceptores generalmente bueno hay dos patrones de membrana epimocular la gran mayoría va a ser este patrón de la imagen inferior donde no vemos el perfil fobiolar donde el perfil fobiolar ya está alterado desde los inicios pero tenemos algunos patrones de crecimiento donde respetan el área fobiolar y vemos que se sigue manteniendo un perfil fobiolar pero tenemos muy alteradas las capas internas de la retina estos son los casos donde la membrana epimocular puede incluso generar un agujero macular cómo evaluamos estos pacientes bueno primero un completo interrogatorio tenemos que saber los síntomas tenemos que saber si tiene metamorfopsia tenemos que saber el tiempo de evolución de esa metamorfopsia tenemos que saber si tiene otras patologías que pueden haber generado la membrana epimocular diabetes oclusiones es hipertenso oclusiones venosas bueno si ha tenido ueitis si ha tenido traumas si ha tenido cirugías oculares hay que hacer un completo interrogatorio y después un completo examen oftalmológico con adueza visual con tonometría bueno microcopía lo que hacemos habitualmente pero el estudio que más nos vamos a basar para evaluar esta patología es la OCT es el estudio más importante para decidir la conducta de estos pacientes también podemos pedir una angiografía de campo amplio si tenemos sospecha de que puede haber alguna otra patología que esté generando la membrana epimocular bueno habíamos hablado de los síntomas y el principal síntoma que produce la membrana epimocular es la metamorfopsia incluso antes de alterar la agudeza visual podemos tener pacientes que tienen metamorfopsia pero cuando les tomamos la visión en el cartel en el consultorio tienen una buena agudeza visual pero esa metamorfopsia puede generar molestias y alterar el día a día y las actividades diarias de estos pacientes la metamorfopsia es lo que primero desaparece en el posoperatorio antes que mejore la agudeza visual y muchas veces la agudeza visual no mejora porque como vamos a ver más adelante realizamos la cirugía de forma tardía pero sí les mejora la metamorfopsia y al poco tiempo del posoperatorio ya notamos que los pacientes nos refieren que les mejoró la metamorfopsia y la metamorfopsia hay diferentes teorías de por qué se genera pero el problema es tal como vimos como hablamos antes en las capas internas vemos que hay un gran engrosamiento de las capas internas en los pacientes que tienen membrana epimocular y otra y otra y otra de las cuestiones es el desplazamiento que genera la membrana epimocular y este trabajo japonés medía la metamorfopsia con unos charts que llaman M-charts entonces cuantificaba la metamorfopsia del paciente y ya veían que en el que al poco tiempo del posoperatorio notaban una digamos una acomodación de la mácula y lo veían porque medían el punto de cruce de los vasos y ya veían que en el posoperatorio aumentaba la distancia entre el cruce de los vasos tanto vertical como horizontal y lo cuantificaban con estos charts con estas cartillas para medir la metamorfopsia entonces la teoría es que este desplazamiento tangencial lo que hace es que las células de Müller terminen estimulando conos que no corresponden y este trabajo también se basa en este otro trabajo de la revista Glia que habla de nuevas funciones de las células de Müller y lo que dice en este trabajo es que además de todas las funciones que tiene de hemostasis del metabolismo de soporte de la retina de la estructura de la retina también funcionarían como fibras ópticas lo que harían es guiar la luz en el pasaje a través de la retina para que estimule al cono y al tener este desplazamiento tangencial estas células de Müller terminarían estimulando conos que no son los que le corresponden por su ubicación y generarían esta metamorfopsia de los pacientes entonces bueno pasamos a la siguiente cuestión cuando indico la cirugía ya vimos que es una patología muy frecuente vimos cómo se forma vimos los síntomas que produce y tratamos de entender por qué y ahora bueno la cuestión de que a todos nos inquieta es cuando indico la cirugía cuando la visión baja cuando tengo que esperar a que vea menos de siete décimas tengo que esperar a que la OCT tenga más de 400 micras de espesor y eso es lo que vamos a tratar de entender ahora y yo realmente no tengo una regla o una ley que bueno si opero una membrana primocular cuándo pasa esto cuándo pasa lo otro y la indicación va a depender mucho del paciente de la actividad laboral del día a día del paciente de lo que veo en la OCT de la visión del paciente de si tiene cataratas o no tiene cataratas de si veo una progresión o un empeoramiento de la OCT pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la agudeza visual final de estos pacientes va a depender de la agudeza visual previa a la operación entonces cuanto más espero cuanto peor es la agudeza visual del paciente al momento de la cirugía peor va a ser su agudeza visual final y esto yo lo relaciono mucho con el planchado de una camisa si uno tiene una camisa hecha un bollo en el canasto de la ropa y esa camisa está durante un año totalmente arrugada cuando uno la quiera planchar va a costar muchísimo va a tener que plancharla varias veces hasta lograr un buen planchado en cambio si tuvo horas o pocos minutos arrugada el planchado va a ser mucho más fácil entonces sabemos que acá el tiempo de evolución nos va a jugar en contra en el último tiempo aparecieron trabajos tratando de generar una clasificación de la enfermedad que nos ayude a la hora de indicar la cirugía y el grupo de Andrea Gobeto presentó esta clasificación en cuatro estadios y se basan en la presencia del ectopic inner foveal layer que se empezó a hablar mucho en los últimos años y es lo que habíamos visto que una vez que desaparece se rectifica el perfil en la depresión foveolar aparece un tejido ectópico y desaparece la fobia recuerden que la fobia hay como una liberación un desplazamiento de las demás capas de la retina para que la luz pueda incidir directamente sobre los conos de la fobia sin tener ninguna interferencia y cuando aparece este tejido ectópico sobre la fobia este grupo descubrió que la agudeza visual bajaba considerablemente diseñaron estos cuatro estadios de membrana primacular y el primer estadio es la presencia de la membrana primacular pero todavía persiste en la depresión fobiolar puede estar alterada puede estar rectificada puede no ser un perfil normal pero todavía existe ya en el estadio 2 desaparece el perfil fobiolar pero todavía tenemos bien definidas las capas de la retina interna y del estadio 3 es cuando aparece este tejido ectópico ahí ya se llama ya pasa al estadio 3 y ahí realmente en este trabajo retrospectivo que hizo este grupo demostraron que pasando del estadio 2 al estadio 3 bajaba mucho la agudeza visual en estos pacientes y finalmente en el estadio 4 lo que se agrega es una o sea desaparición o ya no podemos distinguir las capas de la retina interna de la mácula interna en el estadio 4 y ahí obviamente bajaba muchísimo más la agudeza visual después este grupo basado en la clasificación que hizo Goveto evaluó pacientes retrospectivamente pero pacientes pseudofáquicos para ver cuál era la evolución de la agudeza visual en el postoperatorio y no tener la catarata como un factor que influya en esa agudeza visual postoperatoria entonces eran 88 pacientes pseudofáquicos clasificados según los cuatro estadios que acabamos de ver los cuatro estadios según la presencia o no la presencia de la retina de la ectopic inner foveal layer y obviamente lo que vieron es que obviamente el estadio uno no se operaba pero entre el estadio dos y el estadio cuatro la visión desde el punto de partida era mejor en el estadio dos y a nivel de todos los controles mensuales hasta los doce meses resultó ser mucho mejor la agudeza visual cuando operaban en el estadio dos que en el estadio tres o que en el estadio cuatro y eso es un poco lo que ya veníamos viendo pero lo ponen en números y lo cuantifican esto es como un poco más de de un sustento para decir bueno estos pacientes hay que operarlos antes y no hay que esperar que empeore la visión para operarlos porque después vamos a tener peor visión en el posoperatorio y obviamente cuando el porcentaje de pacientes que tuvieron una agudeza visual mejor a 20 40 de los operados en el estadio eran casi el 90% y los operados en el estadio cuatro eran menos del 10% un poco avalando lo que venimos diciendo vamos a ver algunos casos para tratar de entender cómo llegamos a la indicación quirúrgica en estos pacientes y por ahí lo que en un paciente me ayuda a indicar una cirugía en otro paciente no porque el paciente tiene otras actividades o porque el paciente no le molestan los síntomas entonces vamos a ver un poquito algunos casos para entender un poco más cuándo hay que indicar una cirugía o por lo menos cómo pienso yo cuándo hay que indicarlo ¿no? en esta paciente vemos una membrana epimacular pero que apenas apenas altera el perfil fobiolar la paciente tiene 10 décimas no tiene catarata esto es junio del 2017 obviamente no indicamos la cirugía marzo del 2018 mayo del 2019 vemos que sigue sin progresar por ahí vemos que es un poco más intensa la señal o la línea hiperreflectiva de la membrana pero realmente no altera el perfil y la paciente sigue viendo muy bien y finalmente diciembre del 2019 mínimos cambios mantiene buena agudeza visual no vamos a indicar una cirugía pero tenemos que seguir controlándola sabemos que esto va a progresar con el tiempo no quiere decir que todos van a progresar o que todos van a ir a cirugía pero tiene altas chances de progresar pero con pautas de alarma y con un control por ahí cada 6 meses con un OCT yo creo que esta paciente va a andar bien esta es otra paciente de 86 años pseudofáquica muy buena agudeza visual mínima alteración de la arquitectura vemos que está la membrana epimocular se ve mejor en este corte incluso en la imagen de infrarred vemos los pliegues que genera pero la verdad que la alteración que genera de las capas internas es mínima la paciente no tiene ningún síntoma no le molesta absolutamente nada obviamente no la vamos a operar la seguiremos controlando es muy probable que por la edad esta paciente no creo que necesite cirugía por ahí sí por ahí no y acá empieza a influir la catarata este es un paciente de 69 años de edad tiene 6 décimas en este ojo y tiene una catarata nuclear 3 cruces el paciente no refiere metamorfopsia la membrana es evidente ya rectifica el perfil fobiolar podemos decir que es un estadio 2 de la clasificación que vimos recién y es un paciente que quizás si no tuviese catarata tendría mejor visión por ahí 9 hasta 10 décimas pero la tenemos que operar de catarata entonces en estos casos yo generalmente al paciente le planteo la situación podemos operar todo junto hacer la catarata y hacer la membrana y uno se olvida del problema o podemos operar solo la catarata y después seguir controlando la membrana epimocular con la posibilidad de que en un poco tiempo tener que volver a entrar a quirófano y la verdad que la mayoría de los pacientes eligen hacer las dos cosas juntas pero no es algo que yo lo imponga por lo menos en estos que son estadios iniciales y que no hay gran alteración a nivel de la arquitectura y se operó de facovitrectomía la verdad que recuperó muy buena visión pero vemos que no queda no vuelve a tener un perfil fobiolar normal como tenía con anterioridad o como pudo haber tenido antes pero recuperó muy buena visión y el paciente ya se olvida del problema de su mácula y ya es una cosa menos para controlar este es otro paciente ya es pseudofáquico tiene una muy buena agudeza visual tiene ligera metamorfopsia que él refiere que ya la tiene hace tiempo pero que no le molesta y no le altera para nada en su actividad diaria el paciente no quiere operarse yo le hablé de la cirugía el paciente no quiere operarse lo controlamos noviembre del 2017 febrero del 2018 mayo noviembre y finalmente diciembre del año pasado cambios mínimos si es que hay es mínimo el cambio vemos que es un estadio 2 quizás 3 porque vemos que hay tejido ectópico igualmente habría que hacer habría que ver todos los cortes de la estrella y hacer varios cortes para porque a veces el corte puede que no pase por el centro de la fobia y creer que esto es tejido ectópico y en realidad estamos haciendo el corte un poquito desplazados a la fobia pero así todo sea estadio 2 sea estadio 3 el paciente no quiere operarse y tiene muy buena visión y realmente en estos dos años no ha habido casi progresión de la de la membrana premocular igual hay que seguir controlándolo el paciente es relativamente joven y tiene muchos años por delante y hay que seguir controlándolo este es otro paciente 72 años catarata nuclear leve de dos cruces y una muy buena agudeza visual vemos ya en el primer scan que hay una leve membrana epimacular una leve rectificación por ahí en este corte no se ve pero vemos que está levemente rectificado el perfil el perfil fobiolar seis meses después la agudeza visual baja a ocho décimas ¿sí? ahora sí ya vemos en el exactamente el mismo corte pero vemos la membrana epimacular vemos como casi desapareció por completo la depresión fobiolar vemos ya más alteración y más engrosamiento a nivel de las capas internas y lo que yo decía tenemos documentada la progresión sé que en seis meses empeoró este es un caso que yo no lo voy a seguir esperando yo le voy a indicar la cirugía en ese momento ¿sí? y este es el control al mes posoperatorio y el paciente recuperó las diez décimas de visión seguimos controlando a la misma paciente que vimos recién y vemos con el tiempo marzo del 2018 diciembre del 2018 junio del 2019 como lentamente va bajando el espesor 404 397 390 esto es lento no es que inmediatamente la mácula vuelve a su posición lleva tiempo y cuanto más tiempo estuvo engrosada y alterada la arquitectura más tiempo le va a costar volver a valores más normales ¿sí? sabemos que no van a volver a tener ese perfil que vemos en una mácula sana ¿sí? otro paciente 72 años refiere metamorfopsias de dos años de evolución agudeza visual de siete décimas catarata nuclear dos cruces estos son los scans preoperatorios ¿sí? vemos la membrana epimacular vemos la rectificación del perfil fobiolar en varios cortes y este es el scan seis meses posoperatorio ¿sí? y vemos como en algunos cortes incluso empieza a querer tener una depresión fobiolar ¿eh? paciente recupera diez décimas de visión este es otro caso ya con una membrana mucho más avanzada con un estadio digamos entre tres y cuatro porque ya empieza a costarnos diferenciar las diferentes estructuras a nivel de la de la retina interna vemos incluso bien bien arrugada la mácula a nivel de la de la foto de infrarred pero vemos que todavía mantiene bien los fotorreceptores obviamente acá la indicación es quirúrgica a los diez días posoperatorio tenemos un edema macular sistoido que es una de las complicaciones que vemos no todo el tiempo pero se ve ¿sí? digamos probablemente en un 20% de los pacientes por suerte mejora con la medicación tópica al mes posoperatorio ya empezó a disminuir el espesor macular y a los 5 meses posoperatorio estamos mejor y la agudiza visual es de 6 décimas entonces cuanto peor es la agudiza visual preoperatoria peor va a ser la agudiza visual final vamos a hablar un poco entonces de la técnica quirúrgica ¿sí? ya vimos un poquito como pensamos y analizamos cada caso a la hora de decidir una cirugía y vamos a hablar de la técnica quirúrgica hablamos de que son pacientes mayores de 60 años en su gran gran mayoría por lo tanto le vamos a indicar en los pacientes que no están operados de catarata una cirugía combinada de faco-mulsificación y colocación de lente y vitrectomía ¿sí? obviamente que en los pacientes más jóvenes con membranos espinoculares por ahí secundarias otras patologías y el cristalino es transparente yo por lo menos voy a elegir hacer solo la vitrectomía pero en la idiopática que generalmente son mayores de 60 años vamos a hacer la cirugía combinada a mí me gusta hacer primero la faco antes de colocar ningún trocar coloco la lente y después coloco los trocares hacemos vitrectomía central y periférica no hacemos shaving de la base vitrea no hace falta no hay patología de la base vitrea realizamos la primera tinción con azul brillante G pelamos la membrana epimacular volvemos a teñir con azul brillante y pelamos la membrana limitante interna se revisa periferia bajo identación paso clave clave para evitar desprendimiento de retina del posoperatorio podemos realizar un intercambio fluido-aire si tuvimos alguna si vimos algún desgarro si si tenemos algún riesgo de que se genere un agujero macular en algunos casos donde hay quistes a nivel fobiolar que podemos destecharlos ahí yo prefiero hacer un intercambio fluido-aire pero si no no y la sutura de las esclerotomías que es opcional pero generalmente no suturamos pero si hay que hacerlo lo hacemos no hay ningún problema esta es la cirugía después de hacer la faco coloco la lente ven que todavía no puse ningún trocar una vez que tengo la lente coloco la manito de la irrigación para generar una presión en el ojo y poder colocar el primer trocar a veces hay que tratar de que sean trocares nuevos para no tener que pelear mucho a la hora de introducirlo una vez que introduzco el primer trocar hidrato las paracentesis y la herida principal no hay que excederse en la hidratación porque después nos va a interferir en la visualización y una vez que ya tenemos colocada la infusión colocamos el resto de los trocares tratamos siempre de que la de que la rexi sea un poco más chica que la óptica para que quede bien la lente bien atrapada a nivel del saco capsular colocamos metilcelulose colocamos el biome ready que es un sistema de visualización aéreo de campo amplio la primera parte es la vitrectomía central y periférica que nos puede llevar entre 10 3 y 15 minutos estos pacientes como vimos en su gran mayoría ya tienen el vitreo desprendido de la retina y del nervio óptico no hace falta colocar triamcinolona una vez que hacemos la vitrectomía central colocamos azul brillante recuerden que el azul brillante tiñe la limitante interna pero no tiñe la membrana primacular genera tensión negativa y colocamos una lente plano cóncava directa para tener una mejor imagen del polo posterior y ya con la pinza de membrana limitante interna vamos a pelar la membrana primacular cuanto más avanzada es el estadio cuanto más grosera y cuanto más se contrajo la membrana primacular más fácil es sacarla como en este caso donde uno directamente va al borde de la membrana primacular y la empieza a despegar y generalmente sale entera pero cuando estamos operando estadios más iniciales estadio 2 con membranas primaculares no tan evidentes a veces no es fácil encontrar el plano para iniciar el pelado como vamos a ver en otros casos más adelante ahí se extrajo la membrana primacular en toto volvemos a teñir con azul brillante a veces la membrana limitante interna sale adherida a la membrana primacular acá vemos que una parte salió ¿sí? todo esto ya no tiene membrana limitante interna salió adherida a la primacular entonces ahí directamente vamos bueno ahí lo estoy marcando con la pinza entonces directamente vamos al límite y realizamos el pelado de la de la membrana limitante interna pelamos la membrana limitante interna porque es la única forma de eliminar todo resto de tejido que pueda llegar a quedar adherido la membrana primacular se deshilacha es más friable y muchas veces quedan restos microscópicos adheridos a la limitante interna y ahí el grupo alemán del trabajo anterior que mostré analizó estas membranas limitante internas y en todas se encontraron restos de membrana primacular con células gliales con dialocitos con miofibroblasto entonces eso generaría la reproliferación de la membrana y la residiva de la membrana una vez que pelamos la limitante interna vamos a revisar la periferia bajo identación es un paso clave porque a veces encontramos pequeñas roturas a veces encontramos hasta desgarros o hasta pequeños desprendimientos y eso hay que tratarlo para que no generen un desprendimiento de retina en el postoperatorio son pacientes que no queremos tener problemas porque estamos operando pacientes con buena visión y no podemos generarles un desprendimiento de retina por la cirugía pero si uno toma estos recaudos y revisa bien la periferia el riesgo de desprendimiento de retina baja al mínimo mínimo habíamos visto vamos a seguir viendo casos y habíamos visto que a veces la membrana epimocular respeta la fobia y genera estos patrones donde vemos que hay una fobia obviamente rectificada con forma de B corta pero la fobia existe y vemos la gran alteración que tiene la retina interna miren el ángulo que tiene la retina interna casi 90 grados y estos son los pacientes que tienen riesgo de hacer agujero macular estos pacientes obviamente que no caen dentro de la clasificación que vimos no están incluidos pero son pacientes que hay que operarlos no solo para mejorarle los síntomas sino para evitar que vayan a un agujero macular y ahora vamos a ver que acá ya hicimos la vitrectomía ya teníamos con azul y vemos que incluso el aspecto al fondo de ojo es como si fuese un agujero macular parece un agujero macular obviamente tenemos la OCT para saber que no pero si uno ve el fondo de ojo uno creería que es un agujero macular acá ven que la la membrana primacular no sale entera y en bloque como salió en el caso que mostramos anteriormente acá es como que se va se va deshilachando y uno se va quedando con pedazos de membrana es mucho más friable por eso la importancia de sacar también la membrana limitante interna para evitar estas reproliferaciones acá volvemos a tiñer con la azul brillante y vemos que la membrana primacular estaba entera no había salido nada adherido a la membrana primacular terminamos de pelar la membrana limitante interna obviamente revisamos bien la periferia eso lo hacemos en todos en todos los pacientes y esta es la evolución posoperatoria si 10 días posquirúrgico había mejorado muchísimo el aspecto todavía había cierta separación a nivel entre la plexiforme interna y la nuclear interna pero a los 4 meses ya prácticamente desapareció por completo y la verdad que tuvimos una muy buena evolución con una muy buena agudeza visual final este es otro paciente 67 años pseudofáquico con 10 décimas de visión y 6 meses después vemos como empeoró una membrana primacular que era muy leve con leve alteración de la interfase y en poco tiempo ya tenemos una evolución con desaparición del perfil fobiolar y ya vemos bien evidente la membrana primacular y la agudeza visual le bajó a 8 décimas ya tengo documentado una progresión de la enfermedad disminuyó la visión este paciente va a cirugía ¿sí? tenemos con azul brillante vemos que la membrana primacular tiene la tensión negativa y vemos cómo se tiñe con el azul por fuera de la membrana esta membrana que es un estadio más inicial no tiene un borde tan tan definido como los casos anteriores como para ir a buscarla entonces yo en estos casos lo que hago es empiezo a pelar desde la membrana limitante interna y trato de llevármela la membrana limitante y arriba la membrana primacular porque ir a buscar esa membrana primacular sola es más difícil no hay un límite bien definido y es más difícil entonces es mucho más práctico ir a pelarlo desde la membrana limitante interna como si estuviéramos operando un agujero macular y acá tenemos la evolución el preoperatorio al mes y a los 6 meses el paciente obviamente recuperó toda su agudeza visual pero vemos como incluso con poco tiempo persiste alterado el perfil no es lo que digo antes no vuelve a tener ese perfil que tiene una mácula normal pero cuando lleva poco tiempo este es un caso de una membrana primacular que se formó al mes de un paciente que operó de vitrectomía por un desprendimiento de retina en el control posoperatorio del mes apareció esta membrana primacular muy grosera y al mes por quirúrgico tenemos que incluso tiene depresión fobiolar porque llevaba muy poco tiempo este es otro caso también de desprendimiento de retina y al menos de un mes de posoperatorio desarrolló esta tremenda membrana primacular grado 1000 no vemos ninguna estructura es un desastre pero al poco tiempo posoperatorio vemos como mejora porque llevaba poco tiempo arrugada esa mácula y al y unos meses después incluso mejoró más todavía son membranas que llevan poco tiempo y realmente la recuperación es mucho más marcada que las membranas idiopáticas donde el tiempo de evolución es otro bueno ¿qué complicaciones tiene esta cirugía? obviamente es una cirugía tiene complicaciones no podemos no explicarle al paciente que lo vamos a operar que puede tener riesgo de endostalmitis que puede tener riesgo de desprendimiento de retina ¿qué puede hacer un edema macular sistoido? el paciente lo tiene que saber tomamos todos los recaudos para que esos riesgos sean lo más bajos posibles tanto de endostalmitis como de desprendimiento de retina como vimos revisando bien toda la periferia y si encontramos alguna lesión sospechosa algún agujero algún desgarro lo vamos a tratar en la cirugía el edema macular sistoido generalmente por suerte todos los casos que he tenido ha respondido muy bien con el tratamiento tópico con AINES con corticoides y no no he tenido ni que colocar surdex ni que colocar anti-angiogénico la verdad que todos todos han respondido bien al tratamiento tópico a veces podemos encontrar un desgarro si bien el paciente lo revisamos previamente a la cirugía a veces aparecen desgarros o son desgarros que por ahí cuando uno inicia la vitrectomía y empieza a tener todo ese movimiento del vitre durante la cirugía se hacen manifiestos entonces hay que estar muy atento a eso revisar muy bien la periferia fotocoagular toda lesión sospechosa es preferible una fotocoagulación de más y no quedarte con la duda de si era un agujerito o no era un agujerito si a veces son desgarros pero a veces son pequeños pequeños agujeros que son difíciles de ver y uno a veces sospecha será o no será ante la sospecha trátenlo bueno algunos algunos casos más este es un caso que desarrolló un edema un edema cistoide en el postoperatorio inmediato y respondió muy bien al tratamiento tópico como suele suceder y bueno conclusiones creo que lo que tiene que quedar en claro y lo que tienen que entender es que a partir de los 60 años pasan cosas en la mácula pasan cosas en el ojo el vitreo empieza a envejecer se empieza a separar de la retina podemos generar tracción vitremocular podemos tener agujero macular podemos tener membrana primocular entonces es importante a estos pacientes empezar a evaluarlos con OCT periódicamente obviamente si el OCT está perfecto listo hasta el año siguiente podemos no hacer nada pero un OCT al año a partir de los 60 años es una buena práctica médica cuando tenemos una membrana primocular no demorarse en las indicaciones quirúrgicas no esperar a que la agudeza visual baje cuando vemos que hay progresión cuando vemos que el OCT empeora cuando ya se alteró la normal arquitectura de la fobia ya hay que indicar la cirugía sabemos que de esa indicación precoz si temprana va a depender la agudeza visual final de estos pacientes y no lo hablé antes no lo aclaré antes pero el tratamiento es quirúrgico no se inyectan por más que pueden tener edemas históideos las membranas epimaculares pueden generar edema o pueden aparecer espacios quísticos con una membrana epimacular ese edema no es producto de una pérdida de líquido de los vasos sino es por la atracción entonces no se inyectan estos pacientes el tratamiento es quirúrgico muchas gracias bueno Tommy excelente la presentación muy clara y muy concisa bueno acá en el chat tenemos varias preguntas así que empezamos con ellas bien pregunta bueno no tiene nombre dice hay veros trabajos que están evaluando el electroretinograma multifocal como estudio pronóstico para las cirugías por membrana si tenés alguna experiencia no no tenemos no tenemos experiencia con el electroretinograma multifocal si he leído trabajos también he leído trabajos en el postoperatorio para evaluar si realmente pelar la limitante interna genera algún daño recuerden que la limitante interna es parte de la de la retina y la estamos extrayendo entonces hay trabajos donde le hacen el electroretinograma multifocal en el postoperatorio y realmente no hay no se demuestra que pelar la limitante interna genere daño en el en el neuroepitelio pero para evaluarlos previamente no tengo experiencia ni ni he leído trabajos pero creo que no es algo que necesitemos hacer que yo creo que con la OCT y el examen oftalmológico completo tenemos suficientes herramientas como para decidir cuándo hay que operar estos pacientes bien acá hay dos preguntas respecto a algo que dijiste recién te las digo así si quieres remarcar Juan Manuel Sánchez pregunta ¿qué opinas de la inyección de Osurdex al momento de la cirugía? y Gabriela Verdi pregunta si utilizas anti-VGF en algún momento no Osurdex al momento de la cirugía no creo que no es necesario realmente no son pacientes que uno vea que tengan mucha inflamación en el posoperatorio no hacen sinequias no hay tindal el posoperatorio es muy similar si hacemos una faco solo que si hacemos una facovitrectomía hay un pequeño porcentaje que van a ser un edema sistodio y repito todos respondieron al tratamiento tópico no he tenido que hacer ninguno Osurdex por un edema sistodio que no que no resolvía con el tratamiento tópico en cuanto a anti-angiogénicos pregunta previo a la a la cirugía en algún momento dice en algún momento no si me ha tocado ver pacientes que venían tratándose con anti-angiogénicos por membranas espimaculares y realmente no no tiene no tiene ningún sentido puede ser que un anti-angiogénico haga desaparecer algún el edema pero el edema no es producto por una pérdida de los vasos ni por una ni por el BGF o sea no tiene ninguna indicación tratamiento con anti-angiogénicos para esta patología bien pregunta el doctor Roberto Borrone ¿por qué no se extrae directamente en todos los casos en bloque la membrana limitante interna junto a la membrana epirretinal? porque todo depende del estadio cuando la membrana epimocular está muy avanzada y es muy gruesa y está bien bien definida y uno quiere empezar por la membrana limitante interna la membrana epimocular le va a generar un peso y se te va a romper y no vas a poder llevártela toda en bloque ¿sí? en esos casos es más fácil está tan fácil o sea tan bien delimitada esa membrana que es más fácil hacer primero el pelado de la membrana epimocular y después el de la limitante se podría intentar pero me parece que es más fácil hacerlo otro en cambio cuando la membrana epimocular no está tan avanzada y no está tan definida sí es mejor hacerlo en bloque desde la limitante interna bien aparecen muchas preguntas respecto del tratamiento de un edema cistoidio que vos ya remarcaste pero un poquito más detalladamente quizás pregunta Loreley Venezuela dice esquema de tratamiento tópico de hemocular si estoy de posoperatorio y después preguntan también si qué esquema tenés luego de usar AINES y que esto no funcione ¿cuál sería tu escalera de tratamiento básicamente? obviamente todos los pacientes los voy a tratar con prendefrim fuerte en el posoperatorio y si llega a aparecer edema macular cistoidio le voy a agregar un AINE le puedo agregar nevanac le puedo agregar acular o natax y el esquema sería cuatro veces por día durante un mes y yo al mes los vuelvo a evaluar si al mes desapareció el edema macular cistoidio ahí lo que hago es empiezo a disminuirlo progresivamente tres veces por día durante otro mes dos veces por día y una vez por día repito no tengo pacientes que no hayan respondido al tratamiento tópico pero creo que si no responde creo que el siguiente paso sería colocar unos urdex perfecto perfecto acá pregunta la doctora Ana Domínguez Yates con respecto al caso que mostraste al principio de Facovitre en una paciente con membrana estadio 2 y poca deformación macular la elección es siempre lío monofocal si 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 yo estos pacientes siempre con lente monofocal no no hace poco empecé a colocar también lentes multifocales pero no los coloco solamente si tengo una una mácula impecable porque realmente no sabemos también cuál cuál va a ser la evolución si va a quedar algo de metamorfopsia yo prefiero en estos pacientes prefiero ir a lo seguro y colocar un lente monofocal bien pregunta Sil Robledo un síntoma precoz puede ser cambio en la visión de los colores no generalmente no lo yo por lo menos no lo escucho de los pacientes que sea uno de los síntomas precoces generalmente el primer síntoma es la metamorfopsia bien el doctor César Atencia dice quería preguntar por el mejor momento en tratar el edema persistente luego del pelaje de membrana epirretinal o sea el mejor momento para tratarlo es decir en cuánto tiempo trata después de la cirugía el edema macular secundario yo creo que se refiere a que toda cirugía se espera que tenga algo de edema y cuándo deducir que esto es una resistencia igual creo que lo contestaste un poquito si querés remarcarlo de vuelta a ver podemos tener un poco más de edema o incluso en el posoperatorio inmediato puede estar un poco más engrosada la mácula por el hecho de la tracción que se genera al despegar pero ese pequeño edema empieza a resolver con el tiempo yo hablo de un edema que aparece mucho peor de lo que venía evolucionando el ojo pero en cuanto aparece el edema inmediatamente hay que empezar a tratarlo no hay un en cuanto aparece bueno si veo que hay alguna pregunta distinta que no hayas contestado te la digo ya si aparece alguna el mismo tema ya creo que respondiste todo respecto de eso espectador anónimo pregunta ¿usaste en algún caso para tensión azul tripán o tensión combinada el dual blue no 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 tengo experiencia con el con el dual con el que combina brillante y tripán de dork usamos siempre azul brillante bien acá hay algunos que se van conectando un poco más tarde y esto vos lo nombraste pero dice Albacete paciente con membrana epiretinal y fobia correcta que se le va a operar solo la catarata ¿modifica el tratamiento posoperatorio? o sea que tiene una membrana de estadio 1 que es lo que deduzco de la pregunta y que se va a operar solo la catarata ¿modificas el tratamiento posoperatorio pensando en la presencia de esta membrana estadio 1? no bien vamos a ver si aparecen acá hay algunas preguntas que van apareciendo ahora ¿cómo manejas complicación de lesión retiniana al retirar la membrana epiretinal en la región paramacular? ¿cómo? no entendía ¿cómo manejas complicación de lesión retiniana al retirar o sea si se te calculo que una lesión que puede haber generado con sí al retirar una membrana en la región paramacular ¿cómo manejas complicación de lesión retiniana al retirar membrana en región paramacular? eso es lo que dice textual la pregunta no por ahí se refiere si hay que hacerle láser o no hay que hacerle láser bueno sí uno que específico un poquito más y ahí le contestás la última si uno puede tener alguna lesión sí a eso porque el paciente se puede haber movido o puede haber tocido o algo son lesiones que uno obviamente toma todos los recabos y trata de que eso no pase pero puede pasar sobre todo en la curva de aprendizaje perdón no hace falta tratarlas con láser son lesiones que van a cicatrizar sin problemas por ahí en esos casos si hago un intercambio de fluido aire lo dejo unos días boca abajo pero no no hace falta no hace falta hacerle láser son lesiones que uno se asusta mucho y cree que que después va a ser un error un desastre y por ahí después en el posoperatorio cicatriza y obviamente le va a quedar un escotoma pero no es no es tan grave como uno cree en ese momento ¿sí? pasan la curva de aprendizaje nosotros que vos lo sabés Julio que somos instructores si bien tomamos todas las medidas para que no pase a veces pasan y por eso es una una yo hablo de ser una indicación precoz pero obviamente uno que está aprendiendo a operar membranas epimoculares tiene que empezar con los estadios más avanzados y una vez cuando ya está canchero y ya la cirugía es reproducible y uno está muy cómodo con lo que hace y uno puede ir operando cada vez en estadios menos avanzados pero bueno espero haber contestado la pregunta pienso que sí ahora el doctor Joaquín Saleme hace una pregunta que es un tema recurrente de discusión en los congresos dice excelente tomito muy claro una pregunta en pacientes con DR aconsejas el pelaje de limitante para evitar la formación de membrana epirretinal posquirúrgica y volver a entrar al paciente o sea desprendimiento de retina operas la membrana o solamente desees el desprendimiento de retina membrana no perdón limitante pelas limitante la rutina de rutina no de rutina no trato siempre de tener una OCT previo a la a la cirugía del desprendimiento de retina cuando se puede obviamente a veces hay bolsas tan grandes que no se puede trato de tener una OCT previa obviamente que los pacientes con redesprendimientos con PBR los desprendimientos de retina más antiguos ahí sí lo voy a hacer de rutina pero un desprendimiento de retina nuevo con poco tiempo de evolución no lo voy a hacer de rutina si los casos que mostré hoy que son los que operé la semana pasada lo que hice fue teñir con azul brillante que eso podría ser una alternativa cuando no le podés hacer una OCT teñirlos con azul brillante y ver qué pasa y justamente en esos dos casos había ya membrana epimacular que se estaba empezando a formar entonces en esos casos sí les peleé la membrana limitante interna pero no de rutina porque realmente los casos que mostré de membrana en el postoperatorio inmediato de DR es raro no suele suceder la gran mayoría no va a desarrollar una membrana epimacular que necesite una nueva cirugía son pocos los casos pero no está mal tener una OCT previa y teñir con azul brillante como para ver si vale la pena realizar ese pelado o no perfecto Tommy yo te hago una pregunta que va más allá dentro del mismo tema cuando vos elegís pelar una membrana o la delimitante interna y la membrana en un desplegamiento de retina ¿lo haces bajo perfluorocarbono o lo haces sin perfluoro? lo que hago cuando tengo que pelar el imitante y está la retina desprendida es hago un inicio del pelado sin perfluorocarbono hago un pequeño flap del imitante interna sin perfluorocarbono y después coloco perfluorocarbono y termino de pelarlo me cuesta mucho iniciar el pelado bajo perfluoro por eso lo hago antes pero una vez que tengo ya un flap coloco el perfluorocarbono y realizo el pelado y la verdad que es bastante bastante más sencillo que hacerlo sin perfluorocarbono perfecto bueno acá preguntan ya cosas que contestaste bien déjame ver si aparece alguna pregunta acá bien Mauro Gaidolfi pregunta ¿suspendés anticoagulación o antiagregación previa a operarla en una membrana? si si nos autoriza su clínico y su cardiólogo y su hematólogo lo suspendemos perfecto bien antes de pasar a las preguntas de Facebook yo te hago un par de preguntas ¿cuál es tu límite para pelar la limitante? o sea vos pelás lo mínimo indispensable o tratás de llegar a las arcadas ¿cómo es tu extensión de pelado? en la membrana epimocular trato de ir hasta las arcadas en el agujero macular menos pero en la membrana epimocular trato de ir hasta las arcadas porque a veces donde vos dejás membrana limitante interna es donde puede volver a crecer una membrana epimocular entonces en estos casos que lo que no queremos es que vuelva la membrana epimocular hago un pelado más extenso bien perfecto esto esta pregunta que te hago te la hago para lo que muchas veces algunos pacientes que son más puntillosos esperan que es que vuelva la depresión fobiolar porque uno le muestra la simofrencia al paciente dice por ahí muchas veces pero no volvió la depresión ¿vos esperás que vuelva la depresión fobiolar en un paciente que vos operás de membrana? no es raro que vuelva yo se los digo de antemano esto no va a volver a ser y generalmente usás el otro ojo para decirle mire esto no va a volver a ser esto nunca pero realmente mejoran tardan lleva su tiempo tardan meses y hasta años y sigue mejorando pero no vuelve la depresión es muy raro que vuelva la depresión fobiolar salvo el caso que mostré que estaba respetada que la membrana espimacular respetaba la fobia pero si no es muy raro muy raro pero realmente los pacientes recuperan muy buena visión y la metamorfoxia desaparece casi en su totalidad siempre los pacientes dicen veo muy bien pero no no veo tan bien como con el otro ojo algo queda obviamente pero cuanto más tiempo esperamos en indicar la cirugía cuanto más tiempo de evolución tiene esa membrana peor va a ser la agudeza visual final y peor va a ser la metamorfoxia residual que les queda al paciente bien también tenemos esos pacientes que recurren al oftalmólogo cuando la membrana ya avanzó mucho entonces acá hay una pregunta que aparece del doctor Federico Montes que dice si dejo siempre conviene esperar mucho una membrana estadio 3 si no progresa o sea si vos tenés una membrana que ya está avanzada pero vos no constatás que haya empeorado la visión en el último año en los últimos dos años vos la tocas o no la tocas depende mucho del paciente también pero o sea yo cuando ya está alterada cuando ya hay alteración del perfil fobriolar yo indico la cirugía obviamente que uno tiene que poner en juego la OCT la visión del paciente si tiene catarata los síntomas si mete todo en una licuadora y saca una conclusión pero generalmente estadio 3 y lo demostró muy bien ese trabajo hay que operarlos hay que operarlos pero bueno puede ser como el paciente que mostré que creo que era un estadio 3 y el paciente tenía una visión bastante buena y no quería operarse y bueno no lo voy a operar pero si ya progresa de estadio 3 a estadio 4 o vemos que empeora ve a ser un poco más insistente para operarlo pero siempre están los casos que escapan a la regla pero lo ideal sería ya operarlos antes de estadio 3 operarlos en estadio 2 Perfecto acá pregunta la doctora Juliana Pacheco ¿Cuáles son los factores de riesgo para progresar de la membrana epirretinal? ¿Embarazo es un factor? No, no, no porque generalmente se dan se dan mucho después de los embarazos empieza a partir de los 60 años todo el envejecimiento que va teniendo el ojo a partir de los 60 años empieza a formar la catarata se empieza a liquefactar el vitrio se desprende el vitrio agujeros maculares membranas epimaculares riesgo de desprendimiento de retinas todo eso pasa después de los embarazos el embarazo no tiene nada que ver perfecto perfecto bueno Tommy no me aparecen más preguntas así que bueno te agradezco mucho tu presentación fue excelente y les recordamos a todos que la presentación tanto la de Tomás como las anteriores y las que van a venir van a estar en Youtube a partir de dentro de unos días en Instagram también la pueden encontrar en el grupo de Facebook los que estén en el grupo Capacitación Fundación Zambrano y los comprometemos para la la clase que viene la jornada que viene el jueves que nos va a hablar la doctora Ormechea de Uveitis ella es parte del parte del equipo de Uveitis de la fundación así que los esperamos el jueves con una nueva jornada muchísimas gracias a todos gracias Tommy chau Julio chau a todos gracias